Señor, llegando, hermana Silvia, ¿hay victoria? Amén, dice puro con la guía de Dios. Gloria al Señor, ya estamos llegando. Gloria a Dios. Sus últimas palabras, hermana Licea. Sus últimas palabras. Gloria a Dios. Con la bendición de Dios, se pudo. Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estamos llegando. Lo hemos hecho en una hora y media. Y ya estamos llegando, señores. ¡Aleluya! 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 Saluden, saluden. Saluden, saluden.